Gracias, Carlos. Yo voy a cambiar el tema porque hoy, pasada las 5 de la tarde en la Casa del Vicente de Nero de Villarabuena, se va a realizar un conversatorio sobre gestión metropolitana. Yo le voy a agradecer y le voy a pedir disculpas por el poco tiempo que vamos a tener a Graciela Martí, ya es urbanista de Mendoza, y a Claudio Augugliaro, que es de la Fundación Metropolitana. ¿Cómo les va? Mucho gusto. ¿Todo bien? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos con el tiempo límite, pero no queremos dejar de pasar esta oportunidad para saber un poco más al respecto de qué va a ser esta charla. ¿Hacia dónde apunta esto de hablar de una gestión metropolitana? Sí, bueno. Estamos desde Mendoza. Soy Graciela Martí, la coordinadora provincial del municipio, así se llama el ente coordinador, y hemos sido invitados por el gobierno local de Yerbabuena para contarles de qué se trata el municipio, cómo nació y cómo siete municipios mendocinos, que conformamos una área metropolitana, nos juntamos para diseñar distintas políticas públicas. Bien, perfecto. Y te agrego un dato, Graciela, sé que hay un plan, un plan en Mendoza hasta 2050, que además de conectar los municipios, también habla de obras importantes, ¿no? O sea, siempre todo bien coordinado, mejorando medio ambiente y demás. Sí, sí, tenemos una mirada también muy puesta en la infraestructura verde, hemos empezado a gestionar hace nueve años, y cada vez más son los ámbitos en los que participamos estos siete municipios junto con la provincia, tomando decisiones acerca del futuro del área metropolitana. Claro. Claudio, te consulto a vos, ¿no? Un poco al respecto de esto, ¿no? Se me viene la palabra a la cabeza conectividad, ¿no? ¿Cómo es empezar a lograr una mayor conectividad de Yerabuena, me imagino con San Miguel de Tucumán, también con San Pablo en este caso, con San José, de eso se trata un poco esto, ¿no? De poder empezar a mirar el futuro más allá y que podamos estar mejor conectados siendo vecinos. Sí, en realidad más que conectados es pensando un territorio común que compartimos, ¿no? Ese es el gran desafío que tienen las áreas metropolitanas y lo que vamos a hacer nosotros hoy a la tarde en la Casa de la Cultura es precisamente tratar de ver cuáles son los aprendizajes que nos dejan otras áreas metropolitanas de Argentina que han empezado este camino de pensar en común un territorio que comparten y es lo que vamos a tratar de empezar a pensar juntos para que a partir de la generación de estos espacios, como el que está convocando hoy a la tarde Yerabuena, puedan empezar el camino de generar algún nivel de institucionalidad metropolitana. ¿Cuál le pregunta? Hay que tener en cuenta, perdón que te interrumpa, ustedes son la quinta área metropolitana en el país, ¿no? Entonces es muy importante lo que suceda acá en el área metropolitana de Tucumán. Muy buen dato, ¿no? Les pregunto a los dos, cuando empezamos a hablar de esto, ¿no? De ordenamiento, ¿cuál sería el puntapi inicial en el cual quizás, por experiencia suya, les pregunto, no debería fallar un municipio, no debería fallar este combo de municipios? Digámoslo al revés, la posibilidad que tienen es positiva y es abrirse a los otros, crear una sinergia y tener la capacidad, una gran capacidad de negociación, un municipio con el otro, un intendente con el otro, por el bien de la ciudadanía. Bien, perfecto. ¿Y vos, Claudio, qué me dirías? No, precisamente, a ver, hay que buscar los desafíos posibles, ¿no? Junto con los grandes desafíos como pueden ser las cuestiones ambientales, el tema de cuencas, el tema de residuos, o el tema de transporte, también hay situaciones de borde o de límites que en algunos casos están desatendidas entre los distintos municipios que comparten un área metropolitana y me parece que también lo que es importante es empezar a mostrar gestión compartida, ¿no? Claro. Entonces, junto a los grandes desafíos, también hay que abordar políticas locales que mejoran la calidad de vida de los vecinos y que muestran avances en términos de la cooperación. Claro, y a veces resulta quizás hasta complicado porque, decís, coordinador, y lo decía también recién Graciela, una sinergia cuando tenemos quizás intendentes o líderes políticos que son de otra bandera, ¿no? A veces también es romper ese mito de que porque somos de otra bandera no podemos trabajar juntos. Este es el punto. Es que el tema de que el territorio compartido, digamos, nos obliga a pensar en la calidad de vida de los vecinos. Claro. Entonces, el gran desafío, como vos lo planteaste recién, es lograr que todos se junten en una mesa, pero una vez que vos estableces el espacio de encuentro, seguramente va bajando, por ahí, los problemas o las restricciones que tenemos en relación al otro, y se va generando, digamos, una mirada metropolitana en común. Ese es el gran desafío que tienen, y como vos decís, es un desafío de la política. Claudio, Graciela, les agradezco muchísimo por su tiempo. Les pido mil disculpas por la escueta de la entrevista, pero los tiempos a veces en las televisiones son bastante tiranos. Seguramente la gente va a poder aprovechar, además de los líderes que van a participar, legisladores, y demás hoy en este conversatorio, allí en la Casa del Vicentario de Llerabuena. Les agradezco mucho por su tiempo y muchísimas gracias por estar. Gracias a vos. Chao, hasta luego. Adiós. Bueno, a ver, Carlos, lo decían ellos, conversatorio sobre gestión metropolitana, quizás lo más difícil es empezar a coordinar entre diferentes partidos, entre diferentes líderes, entre intendente e intendente. Bueno, acá hay que pensar un poco en cómo vivir hoy, mañana y en el futuro. Gracias, Leo. Excelente.